Hola a todos, aquí T.E. recién habló en otro vídeo de Smash Bros. Ultimate y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje que se confirma como luchador eco de... bueno, en este caso no es de Ike y no es de Roy estamos hablando de Krom, personaje de Fire Emblem y este personaje se une al plantel como eco fighter tanto de Roy como de Ike es decir, va a mezclar a dos luchadores en uno y eso está muy chulo porque, coño, es un eco fighter pero no es del todo un clon cogen ataques de otros dos personajes pero al fusionarlos pues montan como si fuera un personaje propio lo cual me parece bastante guay dentro del término eco fighter y bueno, ya sabéis que Krom es un personaje de Fire Emblem Awakening es el padre de Lucina, así un spoiler loco que bueno, eso ya, pues hombre, a estas alturas ya no... o sea, yo no he jugado a Fire Emblem Awakening, ¿vale? pero es una cosa que es como Darth Vader y Luke Skywalker y bueno, pues lo que es Krom, que es un luchador porque yo creo, teorizo, que es que en el Smash Bros. 4 ya vimos que en el anuncio de Lucina y Daraen estaba Krom, estaba Krom en el suelo y estaba herido y es como que se quedó a las puertas de entrar en el juego sin embargo, pues ahora, ha dado el salto como luchador ya que en el anterior Smash Bros. se quedó ahí pero era un personaje que acompañaba a Daraen en su Smash final ¿qué quiere decir esto? Pues que no solo es que llega Krom sino que Daraen también en su Smash final que aún no hemos visto o al menos yo no he visto pues como no está Krom, pues seguramente el Smash final de Daraen cambie a otra cosa diferente que los fans, creo, que ya saben por dónde pueden ir los tiros los fans de Fire Emblem así que nada, Krom se une al plantel de luchadores otro personaje de Fire Emblem va a haber un montón de Fire Emblem ya esto va a ser una de las sagas más representativas en este juego y nada, eso es todo ¡Hasta la próxima!